y los bomberos voluntarios hacen un gran trabajo salvando vidas todo el tiempo y solamente una vez al año salen a hacer una colecta pero aparentemente hay gente inescrupulosa que está lucrando con la voluntad de la gente que quiere ayudar a los bomberos Capitán Ernesto Vera, hay una rifa trucha que está corriendo de parte de un supuesto bombero voluntario si nos contás por favor Sí, buenos días, así mismo como están diciendo nos percatamos en el mes de septiembre cuando nosotros estábamos haciendo nuestra campaña full de azar destaca de la tercera compañía Sajonia que está detrás del parque Carlos Antonio López y una señora le dijo a un voluntario, a uno de los muchachos mira mijo, qué bueno la rifa, interesantes premios hay un viaje a Argentina, el hecho doméstico y otras cosas y le llamó la atención, llamó al cuartel, especialmente a mí y me preguntó, no, no, no hay ninguna rifa con de la tercera compañía de la tercera compañía, pasamos una foto, le dije, me envió y ahí saltó la vispero entonces lo que hice fue comunicar a la comandancia general y a todos los oficiales de, pues estamos en un grupo de whatsapp donde todos los comandantes dijeron, no, no, tampoco no tenemos ese tipo de cosas creo que sí que se armó ahí el, como se dice, un revuelo después pasó como si fuera que tranquilo y hace cuestión de una semana volvió de vuelta pero esta vez fue mucho más fuerte porque justo entró en el local comercial te escucho un poco lejos, no sé si puedes acercar un poco más al teléfono por favor, ahí, ahí ahí, que esta semana volvió a moverse la vispero porque justo entró a un local comercial en la zona de limpio que era de una, de un familiar de un voluntario y se le filmó con la cámara de circuito cerrado y todo eso y ahí de vuelta, verdad entonces estuvimos haciéndole el seguimiento a eso días después se le encontró a esta persona en la ciudad de Capieta o sea, kilómetro 17 y medio cerca de la parada de línea 29 le encaró un voluntario y él respondió todo como si fuera que conocía perfectamente los movimientos nuestros y ahora allí justamente el muchacho ahora está por Ciudad del Este le volvieron a reconocer por las cámaras lo que hicimos todos enviamos todos por las cámaras de circuito cerrado enviamos como se llaman las fotos y le reconocieron y está en Ciudad del Este haciendo de la suya de nuevo Ahora, ¿ustedes lo tienen identificado? ¿hicieron una denuncia a la fiscalía para que esta persona no siga lucrando? Así mismo, ya la denuncia está erradicada estamos en proceso de buscar pero como te dije esas dos oportunidades que se le encontró no pudimos tomar la digamos arrestarle porque no nos compete a nosotros pero le hemos identificado muy bien a esta persona y lo que nos está faltando son los nombres o sea, hasta ahora yo no sé el nombre y apellido sí, hemos identificado las facciones y todo lo demás ¿verdad? Ah, correcto a ver, si nos recordás por favor ustedes salen una sola vez al año a hacer una colecta voluntaria que la gente pueda aportar ¿en qué fecha es eso? Sí el cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay los amarillos porque somos de diferentes colores por decirlo de alguna manera nosotros sí hacemos una vez al año que es nuestra colecta anual que ahora va a empezar el 4 de octubre generalmente suele ser y dura unos días dos, tres días y la colecta es una vez al año lo que sí tenemos todo el año es nuestra campaña de socio colaborador que es personas debidamente identificadas uniformadas van casa por casa a entregar el recibo de donación que retiramos o sea, del dinero que retiramos del 5 mil del 10 mil del aporte que la que la persona o la familia pueda darnos ¿verdad? eso sí es en forma de todos los días pero es no, no no como te voy a decir el salir a las calles solamente hacemos una vez al año Correcto bueno Capitán gracias por su tiempo muy amable no, gracias a ustedes también por el espacio ahí está si te ofrecen una rifa de los bomberos voluntarios no la aceptes porque ellos hacen solamente una vez al año la colecta en el mes de octubre y si te ofrecen la rifa y te parece bastante atractiva llama al cuartel de bomberos más cercano a tu casa y pregunta si es real o no es real la rifa hay mucha gente inescrupulosa que está lucrando con este tipo de cosas bueno vamos a hablar ahora me confirman no 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 no